Desde que se inició el brote de coronavirus, miles de trabajadores médicos de toda China han llegado a Wuhan para ofrecer su apoyo. Veamos en el siguiente reportaje algunos testimonios de estos especialistas sanitarios. Cuando estalló la epidemia se emitió un llamado al que respondieron cientos de miles de doctores que se inscribieron para ayudar a combatir el coronavirus en el centro de China. El equipo médico del norte de Liaoning se encuentra entre los numerosos grupos que se unen con otros profesionales en Wuhan. Sus casi 1.400 miembros han sido enviados a cinco hospitales de la ciudad, incluido un hospital improvisado que se ocupa de algunos casos graves. Como uno de los principales contribuyentes al desarrollo de la nueva China, Liaoning se compromete a estar en la vanguardia de la lucha contra la epidemia. Ahora, nuestro equipo médico está compitiendo contra el tiempo para curar los pacientes. El llamado surgió en poco tiempo y muchos corrieron para llenar la solicitud en cuestión de horas. Estos trabajadores médicos estaban preocupados, pero están cumpliendo su deber con mucha dedicación profesional. El deseo de ayudar fue tan poderoso que formar un equipo no fue nada difícil. Un equipo de la provincia oriental de Chechang se creó en solo 10 horas. No fue difícil organizar un equipo. Lo que quiero decir es que la epidemia misma nos ha impuesto un deber de luchar contra ella. Creo que todos los chinos, especialmente los médicos como nosotros, estamos ansiosos, pero nos apasiona ayudar y esperamos tener éxito. ¡Arriba Wuhan! Los equipos médicos trajeron equipos de emergencia y recibieron apoyo local en respuesta. Las familias de los pacientes, los hospitales locales y el gobierno nos han brindado mucho apoyo, incluidos los suministros médicos. Eso nos ha ayudado a adaptarnos al nuevo entorno de trabajo.